Sin ciencia ni tecnología, dependeremos de los demás. De ti depende. Empezamos con el mundo de las ecuaciones. Las ecuaciones cambiaron las matemáticas y éstas a su vez cambiaron nuestro mundo. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas cuyo objetivo es calcular la incógnita o las incógnitas que intervienen en ellas. Aquí tenemos dos ejemplos donde podemos ver que alrededor de la igualdad hay expresiones algebraicas y las incógnitas, en este caso, marcadas por la flecha, sería en este caso la X. ¿Qué diferencia hay entre una ecuación y un polinomio? Pues lo vemos en la diapositiva. A una ecuación necesitamos el signo de la igualdad, mientras que en un polinomio no está el signo de la igualdad. Aunque las dos sean expresiones algebraicas. También dentro del mundo de las ecuaciones nos tenemos que acercar a lo que es un miembro de una ecuación o los miembros de una ecuación. Tanto a la derecha como a la izquierda de la igualdad hay dos expresiones algebraicas. La primera se le llama primer miembro, mientras que a la segunda se le va a llamar segundo miembro, la que está después de la igualdad. Grado de una ecuación. ¿Qué es el grado de una ecuación? Es el mayor exponente de todas las incógnitas que aparecen en la ecuación. Por ejemplo, vamos a hacer, en este caso, tres ejemplos. En el primer ejemplo tenemos una ecuación donde la variable x está elevado a uno, aunque no aparezca, sus exponentes es uno. A esas se le llaman de primer grado. Luego tenemos un segundo ejemplo, donde las x están elevadas a uno y a dos. Como dos es el mayor, se le dirá a esa ecuación que es de segundo grado. Y por último tenemos la sincógnita de x está elevada a uno, a tres y a cuatro. El mayor es cuatro, por lo tanto es de cuarto grado. ¿Para qué es importante saber el grado de una ecuación? Pues principalmente para saber el número de soluciones que tiene la ecuación. Por ejemplo, si es una ecuación de primer grado, va a tener una única solución nada más. Si por otro motivo tuviéramos una ecuación de segundo grado, tendríamos posibilidad de tener dos soluciones a la ecuación. Y por último, en el ejemplo que hemos visto anteriormente, que era una ecuación de cuarto grado, pues podemos tener cuatro soluciones como máximo. Es decir, el grado me va a indicar el número de soluciones que tiene la ecuación.